Las fuertes imágenes del ataque contra Elvia dieron la vuelta a las redes sociales. El resultado, fractura de cráneo, hematomas, inflamación del cerebro, entre otras consecuencias a causa del golpe que le propinó el supuesto asaltante. Actualmente, Elvia recibe atención médica en Ciudad Obregón. Se encuentra estable, pero aún grave. Su hijo narra los momentos de angustia. Me habló mi cuñado, que fue de los que la encontró junto con mi hermana, y le dije, pues espérame porque vengo manejando. Ya que llegué a la casa, le marqué y me platicó, pero nomás me comentó que había sido nomás como, hey, asaltaron a tu mamá, están cuidados intensivos, fue por un golpe. Empecé a hacer maletas como loco, buscar vuelo, camión para poder llegar a Navajoa. Y ya fue en ese transcurso, cuando estaba buscando, que me mandan un mensaje de un amigo y me dice, oye, están pasando un video muy fuerte y sabemos que es tu mamá. Y le dije, ¿sabes qué? Pásamelo, no importa, quiero saber qué pasó, porque pues nadie me ha dicho, nomás sé que un golpe, pero pues un golpe puede ser una caída, no sé. Cuando lo vi, se me partió así el alma, pero... Hasta ahora, Elvia ha tenido una evolución positiva, aunque se encuentra sedada, ya no está en coma, estado al que se le había inducido para su recuperación. No saben aún si habrá secuelas, pero los pronósticos son favorables. Por todas las oraciones, quisiera agradecer públicamente, se encuentra estable, o sea, es grave desde el comienzo, después de la operación, pero estable, que es lo que importa y es normal en ese tipo de operaciones, según los comentarios del doctor. Desde el comienzo, estábamos muy asustados porque sí, no parecía que iba a ser, ni que aguantara la cirugía, la aguantó y después se estaban esperando que el cerebro sí reaccionara porque la parte de... que se deformó para salirse por el golpe, que no iba a funcionar y gracias a Dios la operación fue todo un éxito y el cerebro al parecer está funcionando al 100, no significa que no tenga secuelas como he visto que han publicado. Este domingo, la Fiscalía General de Justicia del Estado dio a conocer que se logró vincular a proceso y dejar en prisión preventiva al presunto responsable de agredir con un VAT a esta mujer en una tienda de artículos deportivos de Navajoa. A José Martín se le imputan los delitos de feminicidio en grado de tentativa y robo agravado en perjuicio de Elvia. No fue el único hecho feminicida ocurrido en el Estado de Sonora. Tres mujeres más fallecieron el mismo día en el que Elvia fue atacada. Han estado pasando muchas cosas con mujeres, entonces que mi mamá fuera parte de esa ola no estaba padre, pero eso mismo ayudó para que la gobernadora se acercara a nosotros y que esto no puede estar así, que ella como mujer se sentía muy indignada, muy indignada y que no nos preocupábamos, que nosotros todo el enfoque hacia mi mamá. A veces no confiamos, pero gracias a Dios se pudo. Con imágenes de Miguel Santoyo, Clara Aragón, Meganoticias.